Bienvenidos a un nuevo video, mis amigos del Curioso. A lo largo de los años, las maravillas que el hombre ha descubierto en el planeta, son muchas, pero estas definitivamente son escasas en lugares poco accesibles, como son los mares y ríos, un mundo oscuro lleno de misterios, pero ocasionalmente vislumbramos lo que se esconde en estas aguas inexploradas. Así que en este video te presentaré a 10 misteriosas criaturas marinas captados en cámara. Y sin más que decir, empecemos. Número 1. Hombre graba un monstruo desde su bote. En esta grabación se ve a un grupo de personas conversando en un bote, pero de pronto algo muy extraño y misterioso emerge de la superficie del agua detrás de ellos. Según la persona que subió el video, afirma que se trataría del monstruo del lago Ness. Más conocido como Nessie, es un animal legendario que se dice que habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia. Las descripciones del animal varían, pero la mayoría de las personas afirman que es una criatura grande, similar a una serpiente, con una joroba que sobresale del agua. Algunos científicos creen que se trataría de un plesiosaurio que ha sobrevivido de la era de los dinosaurios. La longitud de Nessie se calcula entre 10 a 13 metros y un peso de 2.300 kilogramos. En los comentarios, la gente cree que esta grabación es uno de los avistamientos más creíbles del monstruo del lago Ness. ¿Crees que Nessie exista? Un gran misterio, ¿verdad? Número 2. El monstruo del lago Ogopogo. El Ogopogo es una legendaria criatura marina que supuestamente vive en el lago Ocanygan, en la Colombia británica, Canadá, donde se ha visto el tipo de fenómeno de las jorobas que se desplazan sobre la superficie del agua. Los misterios de esta criatura se remonta desde el siglo XIX. Avistamientos similares se reportaron en el lago Champlain, ubicado al noreste de América del Norte en Estados Unidos y Canadá, que hace frontera entre Nueva York y Vermont. Una joven afirma haber capturado imágenes de la criatura marina con su GoPro a lo largo de la orilla del lago Champlain mientras buceaba. En esa grabación se ve a la aterradora criatura marina nadando hacia la joven, provocando un fuerte susto y creándole pánico. El Ogopogo se dice que mide entre 12 a 15 metros de largo. Muchas personas creen que la criatura solo sea un mito. Pero lo que grabó la joven parecen bastante real. Número 3. Serpiente gigante. En un vuelo de helicóptero a lo largo de la bahía de Chesapeake, una gigantesca serpiente fue capturada en una de las cámaras de los tripulantes del helicóptero. La bahía de Chesapeake es el mayor estuario de los Estados Unidos, ubicado en el Océano Atlántico, al este de los Estados Unidos. Esta serpiente gigante se le conoce como Jesse, con una medida de entre 15 a 30 metros de largo. Muchas personas comentaron que Jesse puede ser más grande, y lo describen como una criatura similar a una serpiente con cuello largo y joroba. Muchas personas lo comparan con el monstruo del lago Ness y afirman haber visto a la serpiente gigantesca nadando por el lago de Chesapeake. Sin embargo, su origen de esta serpiente misteriosa remonta al antiguo nativo americano, donde relata historias de espíritus del agua y serpientes que se mezclaron en su cultura. Con el pasar de los años, estas historias se unieron con las experiencias y encuentros con marineros, pescadores y residentes de la bahía. Este video, tal vez sean evidencias de que esta serpiente gigante y misteriosa realmente exista. Número 4. Medusa gigante. En abril del 2012, un extraño video presuntamente grabado en el Reino Unido se hizo muy viral en la plataforma YouTube. Una cámara operada a control remoto a más de 1.500 metros de profundidad captó una extraña criatura que pasa repentinamente por la cámara, de unos 60 centímetros de diámetro, con un aspecto muy extraño, similar a una mantarraya, y se observa cómo se desplaza. Este extraño ser, similar a una bolsa, asombró a los usuarios, quienes especularon que podría tratarse de una placenta de ballena, hasta un monstruo de otro mundo. Pero poco después, se llegó a la conclusión de que se trataba de la dipstaria enigmática, una peculiar medusa. Número 5. Gusano legendario. En febrero del 2012, otra criatura asombró a los seguidores de YouTube, video que fue captado en Islandia, en el lago Lagarflio. Un granjero aseguró haber captado en video, nada más y nada menos, que al gusano de Lagarflio, una criatura muy extraña y legendaria, similar al Nessie escocés. Los primeros avistamientos fueron registrados en el año 1945 y continúan en el siglo XXI, donde incluye este video del año 2012, donde se ve presuntamente a la criatura nadando. Al inicio, las personas que radican el lugar, pensaron que era un objeto inanimado arrastrado por la corriente, pero si acercamos el video, se comprueba que es una criatura misteriosa. Este extraño ser, no ha sido identificada por nadie y no hay nada similar en la zona, y fue prontamente desestimado por los escépticos, catalogándolo como un fraude bien montado. Número 6. Un ser mitológico. En agosto del año 2013, unos buzos registraron un encuentro con un gigantesco gusano en la península de Tasmania. Una criatura mucho más misteriosa, pero a la vez fascinante, nos mostró nuevamente que la realidad supera la ficción. De hecho, se trata de algo pocas veces visto, apodado como el unicornio del mar. La Pyrostema spinozum, o pyrosoma, es un gigantesco gusano luminoso, hueco como un tubo, traslúcido, y que llega a medir unos 30 metros de largo. La abertura del hueco puede llegar a medir los dos metros, suficiente para tragar a una persona. Pero lo más increíble es que no es una criatura en sí, sino una colonia viviente compuesta de miles de individuos bioluminiscentes trabajando juntos llamados zooides. Sin duda, algo sacado del relato más alucinante de la ciencia ficción. Número 7. Megalodón captado en cámara. De acuerdo con el sitio Snopes, este viral data del 4 de octubre de 2016, cuando la página de Facebook Boss Channel publicó un video donde un grupo de buzos profesionales estaban registrando el comportamiento de los tiburones blancos, cuando de pronto evidencia un supuesto megalodón, un monstruoso tiburón prehistórico extinto hace millones de años. Según afirmaban, el metraje mostraba a un animal de más de 15 metros y se trataría de un megalodón bebé que fue tomado en las profundidades de la fosa de las Marianas. Estos animales se diferencian por el gran tamaño que pueden llegar a medir. Un colosal tamaño de 60 metros para el más grande y 40 metros para los promedios. Sin duda, estos animales marinos son los más grandes que se han registrado. También circuló este otro video donde se muestra una grabación nocturna de alta calidad y justo al lado de la jaula en el fondo, pasa una gigantesca aleta misteriosa. Para muchos, esta grabación está alterada, ya que estas criaturas gigantescas se consideran extintas. El fondo marino es hogar para colosales criaturas, que el hombre no tiene idea que existen y que poco a poco se va descubriendo. Número 8. Misteriosa criatura. El siguiente video fue grabado en junio del 2015 por un grupo de empleados que estaban llevando trabajos de rutina en un pozo petrolero en la costa de Angola. Utilizando una cámara sumergida a 1,278 metros de profundidad, el equipo se queda asombrado con lo que están viendo. Este video se envió a científicos expertos para ser analizado, los cuales determinaron de que probablemente se trata de una especie rara de sifonóforos. Se conoce que pueden llegar a medir más de 20 metros. Aquí les dejo el video. Número 9. Criatura mitológica. Este video fue grabado en las profundidades del océano por unos exploradores. Lo que les llamó la atención fue que esta criatura no se parece a nada visto por la ciencia. Si nos fijamos bien en lo que parece ser la cabeza de la criatura, se observan pequeñas luces. Se sabe que algunos animales de las profundidades tienen este sistema de generar luz para movilizarse, pero algo así, sin duda parece de otro mundo. La criatura a más de esto presentaba un movimiento muy inusual y cuando al parecer se da cuenta de que lo están grabando, huye muy rápidamente de la zona. Número 10. El monstruo de cuatro cabezas. Este video fue publicado en el año 2017 en la isla de Barbados. Aquí han sido captados dos colosales monstruos acuáticos, o lo que posiblemente pueden ser cuatro. En la grabación se pueden ver cuatro gigantescas cabezas con cuellos largos, de lo que pueden ser criaturas marinas desplazándose en la lejanía del océano. El video ha sido motivo de fuertes críticas, que afirman que es un evidente trabajo de edición y que tales criaturas no existen en la zona de Barbados. Pero de lo que sí estamos seguros, es de que esto es algo impresionante. Definitivamente, no hay que ir muy lejos en el tren de la imaginación para encontrar seres capaces de dejarnos atónitos. ¿Qué piensas después de haber visto a estos monstruos reales? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. Si el video te gustó, te invito a que le dé like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue El Curioso y espero que tengas un excelente día.